¡Cocomelon! ¡Hola! ¿Están listos? ¡Vamos a bailar! Hagamos una fiesta antes de descansar Bailemos sin parar para luego soñar Movamos las caderas porque sueño no hay Mientras más bailemos más nos va a cansar Y un, dos, tres, bailemos para dormir bien Hagamos una fiesta antes de descansar Bailemos sin parar para luego soñar Movamos las caderas porque sueño no hay Es muy divertido, no me quiero acostar Y un, dos, tres, bailemos para dormir bien Hagamos una fiesta antes de descansar Bailemos sin parar para luego soñar Movamos las caderas y abostezar Movamos las caderas y abostezar Estoy algo cansado, ¿cuánto voy a aguantar? Y un, dos, tres, bailemos para dormir bien Hagamos una fiesta antes de descansar Bailemos sin parar para luego soñar Movamos las caderas y abostezar Movamos las caderas y abostezar Estoy tan cansado que me quiero acostar Y un, dos, tres, estoy listo para dormir bien Luego de la fiesta vamos a descansar Luego de la fiesta vamos a descansar Bailemos sin parar para luego soñar Movamos las caderas que llegó el final Mientras más bailemos más nos va a cansar Y un, dos, tres, bailemos para dormir bien Y un, dos, tres, hoy voy a descansar muy bien Buenas noches Hayas